Retomamos lo que sucede en el sector conocido como La Cuchilla, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Ya el periodista Alfredo Mendoza se ha dirigido hasta ese lugar para recabar más información, conocer las acciones que están tomando las autoridades, pero sobre todo establecer una hora aproximada de en qué momento va a quedar libre la vía. Alfredo, vamos contigo, nos enlazamos ahora rápidamente. A esta hora de la mañana ya podemos observar la movilización y coordinación por parte de Policía Municipal de Tránsito en relación a las grúas para tratar de colocar y poner en pie este vehículo para poderlo retirar del lugar. Vamos a recapitular un poco qué es lo que pudo haber pasado. Ya hemos platicado con el conductor de este vehículo de transporte pesado y nos ha indicado que afortunadamente resulta ileso esta situación. Sin embargo, lo venció el sueño. Se durmió y no pudo observar estas barreras, estos jerseys que sirvieron para prácticamente catapultarlo y así volcar su vehículo de transporte pesado sobre la cinta asfáltica. Es un tráiler que transporta maquinaria de trabajo según lo que nos han indicado y desafortunadamente a eso de las tres y media de la mañana, cuando este tráiler transitaba por este lugar, el conductor se duerme y resulta volcado acá sobre este espacio. Está afectando la salida de algunas viviendas, sin embargo, a pie sí pueden salir, no pueden salir en sus vehículos por las condiciones que representa. A esta hora de la mañana ya vemos cómo esta situación también está afectando los carriles de la calzada José Mía y Vidaurre que van hacia la carretera al Atlántico. Ustedes pueden observar, ya la grúa está completamente volteada, está completamente colocada para poder tirar un alambre, tirar unos cables que prácticamente alarán este vehículo para que se pueda poner de pie. De igual manera ya otra grúa se está colocando, es decir, es necesario el trabajo de tres grúas para tratar la manera de poner de pie este vehículo. Lo que cabe resaltar acá es que los daños son considerables, sin embargo, son daños materiales hacia la estructura de estas barreras que se encuentran acá ubicadas y también daños sobre la cinta asfáltica, pero cabe resaltar que el estado de salud del conductor del vehículo de transporte pesado es óptimo. El modelo se encuentra estable, resultó ileso de esta situación, únicamente tendrá que hacer las gestiones correspondientes para tratar de hacerse responsable de los gastos que este accidente haya representado. Es parte de la información que se da acá en el lugar. Voy a caminar junto a mi compañero José Cosa Jaya, acercarme un poco más a la escena para que usted pueda observar cómo ha quedado este vehículo de transporte pesado acá sobre el lugar. Afortunadamente, los carriles que se encuentran acá, podríamos decir, son carriles auxiliares debido a que la mayoría de conductores pasan sobre el paso a desnivel Alberto Fuentes Mor. Y de alguna u otra manera no hay tanto congestionamiento vehicular, aunque sí, ya algunos conductores han reportado un poco de retraso. Ustedes pueden observar cómo toda esta estructura ha quedado acá sobre la cinta asfáltica volcada. Estamos hablando del furgón y el cabezal. Ya se han colocado algunas cadenas y algunos cables también para que los trabajadores de las grúas puedan tratar la manera de alar este vehículo de transporte pesado y así llevarlo, colocarlo de pie para poder ya ser trasladado por medio de una grúa. Este trailer, las placas comerciales son 149 BLJ. Se encuentra acá prácticamente volcado sobre el carril derecho de la 16 Avenida y Quinta Calle, Casada José Mía y Vidaurre. Es parte de la información, lo que mencionábamos, este pequeño espacio que ha quedado entre las entradas de las viviendas y comercios ubicados en el sector, se puede salir a pie. Sin embargo, sí vemos que hay un parqueo que está obstruido y desde luego se tendrá que salir del lugar hasta que retiren este vehículo del sitio. Es parte de la información que tengo junto a mi compañero José Cozajay. Más adelante vamos a estar actualizando porque va a ser una situación que por minutos va a paralizar completamente el paso de los vehículos sobre la casada José Mía y Vidaurre, precedentes de la calle Martí, y también que procedan hacia el seguimiento de la carretera al Atlántico o bien que vengan hacia el centro de la ciudad de Guatemala. Estamos hablando que los dos carriles con dirección hacia el Atlántico ya están obstruidos porque las grúas se han colocado de una manera para poder alar los cables. Únicamente ahorita está funcionando el desnivel, sin embargo, al momento de realizar esta acción, de tratar de poner en pie el vehículo de transporte pesado, serán cerrados todos los carriles para que se puedan realizar los trabajos sin poner en riesgo a más personas. Es la información que tengo junto a José Cozajay. Regreso con ustedes al ser principal. Más adelante vamos a estar actualizando para que ustedes conozcan en qué momento queda expedita ya esta vía. Regreso a Estudios Centrales. Muy buenos días. Alfredo Mendoza, gracias por la información. Ya escuchaba usted las acciones que se están tomando en ese lugar para que usted se ubique geográficamente. ¿Dónde ocurre esto? Específicamente sobre la 16 avenida en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, en la calzada José Mía y Vidaurre. Esto es conocido en el sector como la cuchilla. Por favor, tome las precauciones de vida. Según datos preliminares, es que el piloto pierde el control al quedarse dormido.